Falleció distinguida matrona señora Benigna María Pérez Torres a los 74 años de edad a causa de una patología conocida como es la diabetes esposa del distinguido ciudadano Juan Benítez Rivas que también adolece de un problema de salud no existe versiones frente a esta situación sobre el sepelio porque se espera algunos familiares para coordinar lo posterior y en posteriores emisiones informar objetivamente sobre el lugar del sepelio y la hora y todo nuestro más sentido pesar a raíz de la irreparable pérdida de tu dignísima esposa muchísimas gracias Francisco, gracias que has venido y gracias por tu condolencia no queda otra cosa que aceptarlo, lo que viene de Dios, humildemente no podemos irnos contra la voluntad del Padre Celestial, así que, ¿qué vamos a hacer? ella sufría de algún problema la diabetes si, la enfermedad de diabetes se agravó de un momento a otro y el fallecimiento fue pues, se puede decir los 48 horas rápida la insulina probablemente probablemente la mucha insulina le destruyó los riñones según los médicos los médicos ¿tenía problemas a la vista? si, ella perdió a la vista hace unos dos años y perdió totalmente la vista se negó a que se le haga el ential y no quiso aceptar eso entonces era una bomba de tiempo la final llegó según dijeron los doctoradores sabía por qué lo decía y respecto a su salud, ¿cómo va esa recuperación, Juanito? gracias a Dios estoy recuperándome todavía falta bastante Francisco falta hacerme las terapias y lo de la próstata y ya empecé a hacer la biopsia estamos esperando el resultado a ver si es maligno o benigno si es maligno inmediatamente es a meterme en cuenta a otra operación otra operación yo creo que ya voy completando tres meses a ver cuatro meses entonces yo creo que ya es conveniente que me opere la biopsia Ocámar Francisco Vilche de la Ciudad del Paraíso Mauro López Téver